Mira, Grencito es el primero en comentar y puso a la Celestila Celestila Está chido el Gastrodom Sí Esta es caldeable, eso me agrada Eh, una pregunta, ¿se pueden conseguir del Link adulto las ramas, verdad? Los palos de co... Eh, no sé No, creo que no, porque el tamaño, mira, ni siquiera puedes usarlos Bueno, creo que los puedes comprar Los puedes conseguir, ajá, yo que sepa si los puedes conseguir No estoy diciendo de usar Sí, los puedes conseguir, creo En la aldea los puedes comprar ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ya, no pasó nada Es que el cartucho está un poco movido, gente Hola, hola, hola Hola a todos los que van llegando Hola Guidencito, Pepe, Jota, Pepe, que no te metes aquí, no sé por qué Me gusta que derrogue Sí, hacerse derrogar ¿Por qué se ve medio a... se ve raro el juego? ¿De qué o qué? Como camina Sí, es que como que da saltitos Ajá, como que... sí, está pegando unos pasmones Que no estaba pegando antes de que hicieras ese cambio en la configuración Ah, ¿qué pedo? ¿En serio? Sí, estaba fluido y luego hiciste ese cambio y empezó a dar pasmones Ay, creo que se perdió Espérate, ya no lo... Ya no lo está viendo el OBS Ay Nahyu dice Bueno, ¿cómo estamos? Estamos ok, yo estoy bien Hoy ha sido un buen día para mí, la verdad ¿Escanjeron el modo o me hago? ¿Ya qué nivel estás en el Pokémon, tú, nivel? Creo que estoy en el 14 por ahí Jugué todas mis partidas, las gané todas Jugué BGC, gané todas Mandé a chingar a su madre a Maractus La reemplacé por un Binazor Eh Pero Nibi, yo amo a Maractus Lamentablemente, pero es que Binazor ofrece todo lo que ofrece Maractus Pero es mucho mejor Ajá Ya, ya se ve mejor Sí rankearía ¿Ya ya no está brincando? No, ya no Sí rankearía un poquito con Maractus Solamente para aprovechar el factor sorpresa, pero... Ay, es que Binazor es mejor ¿Pero qué tiene? O sea, ¿qué hay que lo haga diferente además de ese Special Attack adicional que tiene? Nada, que con ese Special Attack... Pero con el de Binazor igual Que con una Meteorobola bajo el Sol de Groudon Se chinga a la mayoría de Zacian de un golpe Y que tiene el... O sea, tiene Clorofila, al igual que Binazor Tiene... Perdón, Meteorobola, al igual que Binazor Binazor tiene la ventaja de... De Somnífero Y lo que mencioné en el post que hice en mi página Que... Si acaso Maractus tiene el... Golpe Mordaza Para evitar que Incineror use última palabra Pero... Vale más dormir que eso Es que... Es que con... Con Somnífero impides... Que... Incineror use Que use cualquier cosa, exacto Que haga cualquier cosa, exacto Mira, mira, mira Mira los stickers del Pepe Mira, puedes poner el Gastron Y después está recibiendo el Skaldar Ay, mira Aprovecha que los puedes usar, Pepe Ay, qué culero ¿Cuánta gente nos está viendo ahora? No, no No me sale Me dice 16 Yo tampoco No se ha actualizado Ay, quité el control de Playstation Que tenía aquí Lo usaba para soporte de mi teléfono Ahí está Nada, no hay problema Dice que hay 16 nada más Sí, me dice 16 también A ver, voy a revisar Para que no digan que no hago nada En mi esclavitud, dice Pepe Es que yo no quería... Es que yo no quería ser niño Hasta que la gente llegara LOL Para poder decir lo de los 10 años Te canjearon gemido Ah... No lo veo Dice... Ya lo vi Mejor... Ah, ya lo vi Mejor tengo un Expanding Force a Pepe A él le gusta más Ah... LOL Aquí dice 146 Fernando Mancillas 13 Oh, se ha suscrito Fernando Mancillas 13 Muchas gracias Gracias, Fernando Ah... ¿Sí está bien el director? Que a mí no me lo cargan el celular Déjame ver bien Yo lo veo bien Ok, gracias También yo Déjame ver, déjame verlo yo Una tercera confirmación Ah, me dicen que sí está bien aquí en el chat Ok, ya debe ser mi internet o algo así Sí, ahí está bien Oh, mira mamá Estoy en el celular LOL Este... ¿Dónde está? Ah, sí Quería ir al bosque Tú ya me marca que hay 16 nada más Ahí me dice 140 Ah, bueno, entonces ya vamos Para buscar a Adas, supongo No Yo quiero palos Yo quiero palos Muy bien, pues 10 años Tómalo, déjalo No sé en qué juego De Pokémon Un... Un... Recluta del equipo Rocket decía De un equipo villano decía esto Decía Les vamos a dar jarabe de palo Ah, eso es en el bosque Con el equipo Apomagma Depende de cuál Ah, ya En el bosque Los Errumish Ahí Hay un client muy famoso Del jarabe de palo Grande Jarabe de palo Adulto O el Aquiles En la versión en español Dice la leche Estás que te sales Ah, sí, cierto Grande Chico Peter, vas a causar Un enorme Disfuncionalidad De tu cerebro Porque no vas a ver En qué cuerpo estás No importa Ahora mismo Link tiene que estar Pasando por unos trastornos De identidad bien fuerte Muy bien Entonces quiero regresar Un rato A Kokiri Forest Este... Dice Que estás en Ruande Uy, gracias Vilaron Por la suda Muchas gracias Chicos Por su stream Me alegran bastante Pues ve Mira, creo que la forma Más rápida Es Ajá Kokiri Forest Y comprar palos ahí Y matar las tres Plantas pirañas Que están ahí mismo Ajá Pero No son plantas pirañas Gracias a ti Ay, se me fue el nombre Vilaron Por vernos También nos alegra Bastante el día Saber que hay gente Viéndonos Sí ¿Cómo es que se llaman Las plantas esas? Las de cubabas De cubaba Yo sí Yo también Mira, mira, mira Speedroneando Como todo un animal Ponte la máscara Mira la verdad Y habla con uno De los Boingo Boingos Que están ahí atrás No No vamos a perder tiempo El ordeno ¿Qué pedo? No me deja targetear Quien juega Pregunta Nombre Impronunciable Hoy está jugando Peter Y al ratito Cuando acabe El templo del espíritu Si queda tiempo Juego yo Porque hay que recordar Que sí Es como dijo Fanta Hace rato en el chat La mazmorra de Ganondorf No es tan larga Como uno recuerda Es una pequeña prueba De cada templito Y ya Dicen que ese extraño Boca y por Ajebora Puede parecer grande Y pesado Pero su carácter Es muy alegre Ya Te hice el favor Gracias Pero sí Es cortita Lo más largo Es cuando estás subiendo Ya Es simplemente combatir A ver Dicen que Qué rápido Me llegó el cartucho Un cartucho Dice Percy Sí Sí Llega rápido La forma más rápida Sí Sal Sal y da la tiendita Vaya Sí Me voy a gastar Todo el dinero Con eso Sí Ya esas 200 rupias No las vas a usar En nada No No las vamos a usar 201 Tómalo Déjalo Es la música del rubius Cosas de juego viejo Tengo que comprarlas De una en una Eso me frustró muchísimo En Earthbound Uno Toalla Toalla Con las toallas No de un Earthbound Ah Y te voy a regresar Al Templo del Tiempo Que quiero Bonchus Bonchus Pero los bonchus Te lo da el hippie Por 200 Ni loco Se los voy a comprar A ese güey Había un sitio Donde costaban 50 Exacto Ahí es a donde voy Pero Te dan la bolsa Los bonchus También No Eso no es con bolsa Esos son independientes Llegó Axon Ganando hijo Por ahora No es Patricio Ah mira esa Ilustración pre-renderizada De hecho estaba pensando Hacer un directo De poniendo a combatir A mis dos equipos De Pokémon Esmeralda Y que el chat Elija los ataques Que feo Sabes que yo quisiera Que estaría chido Que Ajá Eh Hacer un Eh Una pelea Un torneo de Amiibos Oh Estaría cool eso Sí O sea Es raro Es raro encontrar Alguien que sí Entrene a los Amiibos Y no solo los deje Y no solo los compre Por la figura en sí Pero Estaría chido Estaría cool Estaría cool La verdad Aquí está Ah El main ese Si me acuerdo Tocricoso 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 Mira Este güey Los vendió más baratos El otro pinche güey Del desierto Es un carero Es un pendejo Nos quiso ver la cara Bunches Cielos profesor Nos quisieron ver la cara Sí Chabajo pendejo Qué bueno que no caímos Lo bueno que compramos Este port de 60 dólares Lo ¿Cómo es la canción Del puntero por favor Que me da ansiedad El verga ¿Qué es eso? Ajá ¿Qué pedo? Ustedes no están viendo eso ¿Por qué estás intercambiando Entre el templo del tiempo? ¿Qué pedo? Ah ok Artilla 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 ¿Qué pedo? Ahí está Eso es lo que está ¿Qué? Ay Dios mío Por lo que más quieras No le des importancia Ajá No le des importancia Y sigue jugando Sí No le des importancia Eso estoy haciendo Y siguiendo jugando Tengo que apartar un poco La mirada Porque sí marea Eso Daño cerebral A la madre Sí, sí, sí Esa cosa me va a dar Dios ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sigue mal? Sí, sigue mal Ajá Voy a apartar la mirada Espérense Tú eres Tú estás Esclavo del mal Espero que no se vea así En el directo Que creo que no Este A ver Déjame ver El directo Vamos a ver Ese directo A ver Creo que En el directo está bien Sí, en el directo está bien Ya se los volví a mandar Sigue viendo igual ¿En serio? A ver Minimiza El juego Y vuelve a lo Sí, sí Sigue viendo igual Qué pedo No sé cómo lo vean Mándame una captura Tengo curiosidad Está parpadeando Entre el juego real Y una imagen Del inca adulto En el templo del tiempo Ajá ¿Ya está? Todavía Sigue parpadeando Entre una cosa y otra Yo digo A ver Que quites El En los discord Ya se lo haya Lo quité Y se los volví a mandar Ok, guarda la partida Cierra el juego Y vuelve a abrirlo Ajá Y así como lo ven Sigue con eso Lo Yo digo que Quites el juego Sí El stream se ve bien Dicen aquí Sí, pero es que nosotros Vemos un Medio raro Yo esperaba 30 segundos A que abra el proyecto Otra vez Vaya Si quieres un speedrunner A que cargue el cartucho Sí Eso Eso fue lo que Peter quiso decir Déjeme le soplo Pero Peter Eso es malo Porque lo me da Oxide el cartucho No es cierto Así le quitas el polvo ¡No! ¿Listo? Ahora lo insertaré En la consola Ahí lo puse al revés Perdón Un primo mío me decía Que si le pones perfume A un cartucho Se limpia Y yo lo hacía Y si funcionaba Para colmo ¡Lul! Sí Mi cartucho de Smash Llegó un punto en el que Estaba muy necio ya Para leerlo Le echaba perfume Y sí lo leí ¡Oh! Se había escuchado eso Sí Me gasté una botellita Ajá Una botellita completa De perfume en eso Como decir Fantasía De haber sido por México Yo era niño Así que perfume No usaba Acá ¡Ay! ¡Se me crasheó! ¡Oh sí! Lo que Jorge Hacía con los de 64 Era limpiarlos Con un borrador Y sí servía No sé cómo Pero servía Ya quitándole el polvo Seguramente A mí no me tocaron Cartuchos de 64 ¿En serio, Maxon? No ¿De qué año eres? ¡97! ¡97! O sea Pues Prácticamente Mi primera consola Fue un Playstation 2 Así que Y Pero es que Las demás juegos De 64 Y todo eso Los jugaba por copias De seguridad Si sabes a lo que me refiero Ya Entendido Tengo un buen día Uy Yo no me imagino Con CDs Cuando yo era De niño Porque No sé Capaz Y con el miedo De que se rayen O algo así De hecho Varios de Playstation 2 No se me rayaron Que lo bueno Ya El uno Uno de Wii Que sí se me rayó Fue el Pokémon Battle Revolution No llegué a un punto En Smash Tenía dos cartuchos De 64 Uno que ya no servía Para nada No sé por qué Y otro que servía Pero no guardaba la partida Y ahora sí se ve bien Ya se ve mejor Gracias por la vida Gratis Jarrones estúpidos Bien hecho Aunque sí se ve medio Pasmoncito Pero sí Pasmoncito Pero sí funciona Aún sirve Aún sirve Se ve bien en el directo Por lo que yo estoy viendo Ajá Es a la derecha Izquierda creo Sí Es la Navor Me da risa Lo que ella dice Jorge Ver el templo No sé No creí que llegaría tan lejos Busco los sal ¿Un sal? No conozco a nadie así ¿Qué quieres hacer? Busca el más capo Soy turista Estoy enriqueciendo mi alma Güey Vamos a Tulum Nada realmente Tiene nada que hacer Qué suerte ¿Puedes hacerme un favor, chico? No Pero quiero preguntarte algo primero ¿No serás uno de los seguidores de La grasa? No La grasa ¿O sí lo eres? Y dicen con G Odio la grasa La grasa Odio la grasa Tienes agallas Creo que me agradas No hablas con dos puntos uvecados o arrocciones Este juego fue tomado por la grasa Antes que nada déjame presentarte Soy Navoru de las Gerudo Soy una ladrona solitaria Pero no te confundas Ya matamos una solitaria Aunque ambos somos ladrones Soy muy diferente a Ganondon A la grasa Con sus seguidores Roba mujeres y niños Incluso ha matado personas Maldito grasa La grasa se salió La grasa se salió de control Un niño como tú No debería saber esto Pero La grasa Gerudo Consiste de solo mujeres Solo nace un hombre Cada cien años Mr. Grasa Aunque nuestras leyes Dicen que el único macho Gerudo Debe convertirse en rey de las Gerudo Nunca me inclinaré a un hombre tan malvado Por cierto ¿Cómo te llamas? ¿Perra? Estoy esperando Nibi Dale, dale, dale Nibi Es que si solo dice eso Meh Ok ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Cómo sé? Ahí está Te lo perdiste tú Nibi No es que Si dijera perra ¿Qué clase de nombre es ese? Pedirte un favor ¿Un favor? ¿Estás muy soltera? Tienes manos como de niña Mete la mano a ver si hay algo ahí ¿Podrías pasar por este pequeño agujero Y obtener el tesoro que está dentro? Hay una lámpara ahí No toques nada más Solo la lámpara El tesoro son los guantes Guantes plateados súper aburridos Con ellos podrás fácilmente Alar y apujar cosas muy pesadas Para disfrutar No, 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 no chicos Ni se te pasa por la cabeza Quedarte con este tesoro Los guantes plateados No le quedan en ningún niño pequeño como tú Aunque intentarías equiparlos Quiero que seas un buen chico Y tráemelos El Mr. Grasso y sus secuazas Están usando el templo espiritual Como escondite Solo los guantes plateados Con los guantes plateados Llegarán a las profundidades del templo Una vez ahí Robaré todos los tesoros que hay Y desbarataré Desbarataré sus planes ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Bueno Gracias niño Tú y yo le daremos una sorpresa A Mr. Grasso Y a sus secuazas ¿No crees? A los seguidores de la grasa Eso es verdad No puedes obtener Y si puedes obtener con éxito Los guantes plateados súper aburridos Haré algo estupendo por ti Esta tipa es como Cajili De Sol y Luna Solo aparece al final Y a todos los sabios Se los habías conocido antes Técnicamente también la conociste antes Bueno, sí No, usted me entiende Sí, en teoría tú la conociste de niño Técnicamente, sí Hace 10 años 10, tú me lo decías ¡No! ¡No! Ya perdiste Mira, y justo iba a decir yo Qué raro que no hemos perdido ningún escudo en este stream Chama, que pendejo Esta es la parte triste del anime Donde se quema el barco O alguna chingadera Sí Maldita sea Y me querías escudo para combatir contra los Caballeros Es más cómodo Ajá, es mucho más cómodo Estás tonto De modo Descuida Sí Sí Perdiste la magia Digo, te perdiste el escudo por a causa de la magia Si le das un boomerang Eso intentaba, pero no podía targetearlo Igual no te dan nada Ay, no hay nada aquí Más que unas horribles cajas Creo que sí tienes que matar al Mociélago Sí Digo, al Kizzy Tienes que matar al Tienes que matar a Mr. Grasa Este juego fue tomado por la grasa No, wey Mi mamá Ve los memes de Grequimbal así, wey Sí Atención, la grasa ¿Cómo se llama? Armos 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 Es con bomba, wey ¿Sí? ¿No se le podía matar así nada más? No, es con bomba Solo de adulto De adulto sí puedes Pero la espada con Kiri no Sí, un chamaco pendejo no puede Mira, se cuicle Dice ya él, debe salvar a Hyrule de la grasa Ay, el Breaking Bad se me presta para todo tipo de memes Mira, chócate con él con una bomba y ya Ah, mira, así se puede Pero está en boomerang Nice Chalice, quiero un escudo de madera Ni modo Chalice, necesito usar la magia de Dean El fuego Fuego Por eso, la magia Sí Magia Exacto A ver Todo para un cofre pedo Vale, menos que nada Muerto Ahí hubieses perdido a otro escudo ¿Y el cofre? Ah, ya Está del otro lado Del otro lado, imbéciles Imbéciles Ay, no mames ¿Qué es que es alguno de estos? Ten cuidado ¿Qué pedo? Yo no quise hacer eso Ah, yo me pregunté ahora mismo ¿Qué fue lo que pasó? Ajá Y te lo bloqueo para colmo Oh, no El fuego no afecta a los esqueletos ¿Quién lo diría? Que se podía quemar Eso podría ser el amor por tele... El quemar por telepatía No le va a gustar eso a este güey Vas a gastar los palos en él Mejor me lo reservo Exacto Ajá Pégale, pégale Pégale un boomerang Exacto El boomerang siempre ha sido la cosa más rota de estos juegos Es un proyectil gratis No mames Imagina poder spamear firmancias de esa forma en Dark Souls Ya, muerto Ahora tienes que usar el boomerang para... Sí, el boomerang sin targetea Bueno, mátalo, sí Ya, mátalo Acá va con el boomerang para ese chicadero Ey, qué pedo Más adelante, creo Ah, no Ah, muy adelante Más para atrás Más para adelante Menos macarrones Menos macarrones y más queso No me gusta el macarron con queso Ni pedo Están flotando en el aire ¿Cómo no vas? Dice Pepe Aquí fue... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Miren, miren! ¡Oh, jodas! ¡Qué conveniente para la trama! Ajá No me lo voy a poner No Guárdatelo Dice Pepe Aquí fue donde se le buggeó el juego a un güey Que se le estaba... Que se estaba pasando el juego con los ojos vendados Que se le estaba jalando Esas cosas imitan mis movimientos, ¿no? No te acuerdo Sinceramente no me acuerdo Sí Esas madres si atacan Si yo ataco, ellas atacan Se siguen al contrario de como tú te mueves Las recuerdo más por los celdas 2D Oh, qué interesante Cuidado, Peter Dale con el tirachino Es inmortal Ah, es que solo se mueren... Se mueren con fuego nada más, es cierto ¡Fuego! Se mueren con magia Sí, usa la magia de Dean Pero puedes acercarte a él, güey Porque se aleja, creo Ahí está Seguros de madera ¡Ah, los stonks! No hay nada, ¿en serio? Mala suerte Oh, Link descubriendo lo que es el One Piece Nada ¡Lol! Son los amigos que hicimos en el camino ¡Ah, sale fuego en medio! ¡Ajá, ajá, ajá! Por si no tienes el... Es que el Team's Fire Con eso lo puedes matar Ya, si pensaron en todo, vaya Lo pensaron todo Güey, en serio En este punto No sé qué chingados van a hacer Para que el final de One Piece Valga la pena Es que no lo va a valer Cuando tienes una serie tan larga Y has generado una expectativa tan grande No hay forma de satisfacer Sí, hasta se siente que están alargando Para pensar en algo, ¿no, vaca? No hay forma de satisfacer esa expectativa Vas a tener un montón de expectativas Y no vas a complacer a todos Y se nota que la única razón Por la que la siguen alargando Es porque Sí es muy redituable esa franquicia Es bastante redituable, sí Pero al menos dicen que Hay bastantes arcos Que sí están mantendiendo el hype Así que Ya O sea, ahí La mano, la mano, la mano La mano de las papas Whatsapp Y no dudes que cuando se acabe Le hagan un gen... Un... Un Boruto Un Boruto, ajá Un Next Generation Ajá Porque la cosa con Naruto Es que, te digo Producía tanto dinero Que, coño No querían dejar ahí Ir esa gallina de huevos de oro Chal Sí La verdad es que Ahí es donde sí va el oro Lo que hizo el creador de Gravity Falls Sí, definitivamente Sí Eliminarlo cuando él decide Ajá Y lo que aparentemente También están haciendo con The Old House La serie esa de la tipa La luz Que le llama Sí Ajá Se supone que Puede que no tarde más de 13 temporadas Lo dio el favor Ajá Y pues En parte también Porque a Disney Le está calando mucho Su serie Whatsapp Ah, sí Es que el creador También le viene mucho a Disney Y aparte Edda Arpía La Edda Corde Ah, esa persona creó la Arpía Esa que he visto tanto en dibujos Ajá La que tiene pelo blanco Esa es Esa Edda Ah, ya Sí, sí He visto muchos dibujos de esa Arpía Ah, la tipa esa La bruja Ajá Que sacó un power up Que se hace Arpía Ya Ah, yo nomás he visto la Arpía Sí Yo no he visto ningún episodio de esa serie La neta no me interesa La neta no me interesa La verdad Es que está cool Está cool La verdad Ya King se robó la serie Pero Es de Ah, es de las Sí Es de las Pues Pocas series Que sí le están dando libertad Creativa Pero es que la creadora Tuvo que Chingar demasiado a Disney De que Oigan, por favor Oigan, oigan Ya Y una así Disney Y la anda haciendo mucho de pedo Lo que sí he visto Es que es una serie Que tiene un fandom Como el de Juanito Cósmico Y bueno Ya sabes lo que eso significa El de Gravity Falls También se lo mentió Disney últimamente Ajá De que sacan de La verdad no me ha gustado Que el fandom está así La verdad Yo sí he visto cositas Eh, pues Depende Siempre va a haber Depende Siempre va a haber Como el fandom de los Jojo Sí Ajá Eso es cierto Todos los fandoms Son una cagada Pero la neta Ve, la serie está buena La de La de La de La de Fibio también está chila ¿Qué? Yo no quería hacer eso ¿Dónde me va a text? Nibby Pégale a Nibby Pégale a Nibby Nibby guerrero Sácale dinero ¿Lo dijo Bits Bits? Sí Bits Bits Róbale la cartera ¿En serio? ¿Otro? Pinche babies ¿Y por qué tengo bomb shoes? Tú te las pusiste Bits 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 Muere mi amigo Vamos a matarlo a cacahuates Mira, si le sabes Si le sabes al Injutsu Vamos a ver 3, 2, 1 Chalice, es más difícil de lo que pensé Coordinarlo así es complicadito Sí, esta madre es obligatoria ¿Nas tú te pidas huevos? ¡Chingada madre con ese sol de mierda! Me quedé callado porque quería ver que eso pasara A ver, a ver, a ver Todavía Ahora sí Eso Por la luz Producía Luis de Miguel Es de Miguel, es cierto ¡Chillada madre! Con la carne en tensión Y aquí voy a quitarme los bomb shoes Voy a poner los cahuates pistaches Chalice, dice David Hola chicos, buenas Les cuento día 2 sin energía eléctrica No estaré mucho esta vez ¡Qué mal! ¡Virga, güey! ¡Qué mal! Pues no... No Pues haz lo que sea necesario Como andar en bicicleta para alimentar toda la luz de la colonia Sí No, ya, pues suerte con eso, man Sí Mejor guarda la pila y los datos para algo más importante Ajá También es cierto Sí ¿What's up? Como donar bits No, mentira No Porque Luego también Acá en México Han dado un montón de lluvias Y se han ido las luces Y hoy llovió Yo sí quisiera que lloviera por aquí Ha estado muy Mucho sol últimamente Ay, mis reyes Ah, este cuarto ¿Qué había que hacer aquí? ¿Era empujando unas cosas, no? No, es hacer una maratón con un palo de fuego Ah, ya, me acordé ¡Fuego! Imagínense que ustedes se van de viaje a Egipto Y lo que se encuentran es que para poder seguir viendo las otras habitaciones Tienen que recoger monedas de 5 pesos Es interesante Pero depende, ¿es para matar a un vampiro o meterme? ¿Qué iba a decir? Sí No, para ver a unas milfs Ah, bueno Para despertar mi stan Estos cacahuamóviles solo se mueren con bombas, ¿no? Son bombas, sí Sí Son bombas Son bombas Son bombas Vendemos bombas Ups Creo que esa cosa lo... Ah, no Solo suéltala Es mi espalda reventó Mira, y me dio bombas gratis Quiero que soar Bueno, mata a ese ya que estás ahí Creo que la onda expansiva sí le pega Y creo que lo pudo usar para trepar, ¿no? Sí Ahí está Morido Mataseado 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 Finiquito Muertado Esa sí yo la digo mucho muertado Experiencia Listo Experiencia Lo mataseaste Gwen te matasean Gwen, But no hay pedo porque eres patricio Gwen te matatean, But, But revives But despiertas But despiertas Estupidez Oh, y otro templo que me gusta un chingo Es este... El último, el Stone Tower De mayoras más Ya A mí me gusta el templo, lo que no me gusta es llegar al templo Eso mismo Llegar a ese templo es súper castroso No les voy a mentir Una ocasión que me rejugué el juego en mi cargador de copias de seguridad Metí el truco para levitar con él LOL Modo creativo Ajá, entonces me brinqué esa parte y nada más me pasé el Stone Tower Temple y ya Pero me salte el Stone Tower Haciste lo correcto, Bob Ay Mira, coño, igual te dio Ah, lo único que hice fue que se prendiera la antorcha, ¿no? Ajá Tienes que hacer con un palo ir ahí en plan olímpico Declaro Las olimpiadas de freidores Inauguradas Y se apaga Yo recuerdo que había una forma De hacer que las... Había un bug que permitía que los palos fueran eternos Sí, me acuerdo de ese bug Mira, ¿por qué no prendiste eso de allí? Se la prendió, creo que se apaga Pero... Tiene que haberlo en la vuelta porque se apaga Sí, mira, se apaga Nada más rica el capítulo de los... La carrera de car... Que al final el alcalde agarra al tichi caracol Que se lo lleva para prender la... 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 La rayo ansiado La chingadera Que comiense, la te arreglo Ay, Dios Yo solo tengo que decir una cosa ¿Ah? Mi calzoncillo era blanco cuando lo compré Ya lleva casi un cuarto del camino ¿Y cuánto había pasado? Como cuatro horas, ¿no? Sí ¿Cómo que empiezo? Me encanta cuando Patricio dice... O cuando Bob dice Voltear la carne no es tan fácil como parece Y Patricio voltea una piedra Ese... Toma Qué humillación Está bien, pinche hijo de esponja Mamón ¿Qué no puede ser, Frenor, Patricio? Te falta licenciatura Oiga, ¿no acabé ya el templo? Yo creo Sí Ahí está el Iron Knuckle y ya Te dije que era corto, güey Verga, yo pensé que esto era más largo Es que nunca me haces caso Pero, hey Conseguimos la esparabilidad Ah, lo que dice Saiter Mata Ese episodio nos dio la memorable frase ¿Por qué me lo ordenó? Güey, este güey de siendo niño Está muy pelado Pelado significa fácil o difícil Bueno, está muy difícil Está muy difícil Aquí es fácil Sí, es fácil No dejas que te confunden Se dio puesto Se dio puesto No están follando en la cocina Ah, eso es cierto Que él destruye los pilares Los pilares sin un corazón Oh, se llama puño de hierro en español Saiter Mata Atácalo cuando vaya en la guardia Muy bien Aquí se pelea con ramitas ¿Quién ganará? Mi enorme hacha mamalona O tus pales Evita que rompa las columnas Hasta que lo necesites Vaya Dos Coño, ahora veo esto Y me acuerdo de la pelea Contra Snoblax y Pikachu Uy, me bajó cuatro Es que además es inmune Ahí está Ahora ya es vulnerable A todas estas cosas Pero ahora es más rápido Ah, el boomerang no le entra No, es que tiene más armadura Será que hay que quitar toda No, solo tiene esta Bueno, ahí se aprovecha eso Ya, pelado Wow, qué pro Peter de grande Quiere ser como tú No, no quiere ser No ¿Y para festejar? Créeme que no quieres ¿Y para festejar? Vamos a romper el palo El pilar palo El pilar palo Ay, 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 ay El titán palo El titán palo, sí El titán palo Pega cuatro veces más Que un titán normal Vete a chingar a tu madre Ahora sí quiero esto Ahora sí quiero esto Te sorprende verme ¿Cuántas chupadas se necesitan Para llegar al centro De un chupachups? De un chupachups Listo, ya puedo seguir Llegar al cunt de un chupachups Mucho tiempo en este mundo No es nada en el tuyo, ¿verdad? Qué misterioso Que ese papu misterioso Que ese papu misterioso Papu misterioso Incluso pensaba que las historias De un chico que podía viajar En el tiempo Eran meramente una leyenda De Zelda Señor Señores, me quitaron la infancia Perra, has madurado Y ya eres un adulto Yo quiero una por persona Me quitaron la infancia Desde ahora El futuro de todas las personas De Hyrule Están en tus manos Yo no quería esto Tal vez ya no es mi tiempo Aquí está mi último consejo Ya te vas a ir a la verga Por fin Dos brujas habitan En este templo Para poder destruirlas Regrésales sus propios Poderes mágicos Súper divertidos ¿Quieres volver a oír Lo que te he dicho? No Nunca nos volvamos a ver Nunca lo voy a extrañar Continuaré observando Tejuino Tejuino Sáquese a la verga Púdrase Por fin se fue Maldito Tejuino Te considero un hijo Para mí Yo lo considero un acosador Mira, justo amanecido Has encontrado Si tú suces El poder De levantar Coaches grandes Con Yo quisiera Que me dieran Guantes Por desvelarme Lol Que lindo Nos vas a cuidar muy bien Hasta que consigas unos dorados Lol Sí Y nos falta mucho Y nos falta mucho Para eso No Nos falta mucho Ey, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Ustedes malditas seguidoras del maldito A la pedra jefecita No papu Ayúdame jefecita Estas viejas están usando el dos puntos B La chimpsificaron La chimpsificaron Le hicieron Le hicieron una elfa Le hicieron una elfa Ay, qué casco No, no saltes, Link Tienes mucho por qué beber Do a flip Perdí mi infancia Está bien, lo haré Uy, espera, espera Esa pieza de corazón Esa pieza de corazón No Tiene que plantar una semilla Tengo que llegar con la semilla Sí, de hecho aprovecho y plantala Plántala, plantala Sí, tienes una Absent con products Sí Y creían que no serviría la segunda Así me pongo todas las mañanas Yo también ¿Tan chiquito? Tan promiscuo Güey, pensé que era más largo Tal vez era porque yo me perdía Cuando lo jugaba más chico Sí, es por eso Yo te dije que era corto Tardamos más consiguiendo la vigor Aunque en esto Sí Hubiera probablemente nos hubiéramos tardado más conmigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca entendí por qué Estas cosas del desierto Las ponen en verde En lugar de amarillo ¿Qué idea? ¿A lo que voy a hacer? ¿Será un error? Pregúntale a Miyamoto Sí No creo porque en el remake Sigue en verdes Ajá Ah, toca la canción de la lluvia ahí Es como haces La de la lluvia Oye, esa pieza Esa especie es extinta Loy Y un letredo No maten a los cuervos estelares Son la criatura más buena de la tierra Y están en peligro de extinción Oye, estás cambiando el ecosistema Bájale Sí Eso es malo, Peter Eso es malo Dónde viven Estos hermosos animales Míralos ¿Dónde estaba la 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 hada? ¿La gran hada de aquí? Estaba bajo una piedra, creo Lo acuerdo, la verdad Míralos, son hermosos Y te están ahí disparando Hermosos y desconocidos Pensé que eran por aquí Oh, dice David Yupi, pinche país tercermundista Ya tengo energía eléctrica Me cago en la N Tampoco que es como la CFE de su país Aquí eso se llama E de sur Aquí se llama CFE CFE Qué bien que ya tengas luz Está escondida por el muro de arena Y se encerca a la entrada Al desierto en la pared ¿Es entrable de niño? Entrable Entrable ¿En serio sí? Tenemos que hacer un contador De palabras curseadas Ya tenemos mataseado Y entrable Entrable Muy bien pues Adulto No, impulsos creptómanos Diez años Tómalo, déjalo No, la pubertad otra vez No, le introbar está mal Otra vez me hice Mi primera chaqueta No Oye, no lo había pensado Si Link tuvo su primera chaqueta A los 15 años En teoría se la ha hecho Varias veces La primera chaqueta Fue experimentado muchas veces Por primera vez La primera no se olvida Imagínate pasar por la pubertad Tantas veces Dios Ay, qué asco Lol Que te salgan las molas Del juicio tantas veces Uy Aunque es la edad media Solo vivías con los dientes Chuecos y ya Güey, a mí me encanta El templo del espíritu En el master quest Porque te obligan a regresar De niño y de adulto Varias veces No me acuerdo de eso Si lo hacen, cabrón Los acertijos O sea, tú mueves una cosa De adulto Y regresas como niño Y la cosa está movida Tú mueves una cosa De niño Regresas como adulto Y esa madre está movida Para que puedas pasar Ya Está bien vergas Me encanta La verga Bueno, otro corazón Y nos iremos con Ganondor Con La primera fila completa Y cuatro dólares Ah, es ahí Nice No sabía que era ahí Lol No, de verdad No tenía ni idea De que era ahí O sea, yo no estaba listo Y tremendo recorrido Chema, qué pendeja Yo no sabía que era ahí Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? Muy poco margen de tiempo Para hacerlo Sí Así que Úsalos sabiamente Ahí Ahí está Listo Corazón completo Otro contenido Sí, qué bien Aunque hubiera salido Mejor con las botas Eso es cierto No, no soy tú Axon Dicen aquí Que alguien que está En Caborca Sí Está en Caborca Así se ve Caborca Por ella Mataste a cuatro de una Está muy difícil Salir a la tienda Sin que te salgan Estos chaneques Son chaneques Ah, ya pensé Que era cajino No, no Dejaron un chiste de Pepe Pero Pepe no está aquí Así que qué sé yo Estofado de Kisi Servido Servido en un tazón Hecho con hueso de estalfo Ah, mira Ahí está el muro Entre las dos palmeras Y los cuyoles con pelos ¿Cuáles son? Ah, estos son más peligrosos Pero Bueno Solo si los tratas Tratas mal Son tranquilos Usualmente Ah, pero espera Yo no he hecho las publicaciones Déjame hacerlas Y ahora sí Tenemos como Trescientas personas Vamos a ver Entonces ¿Trescientos sesenta? Como un Xbox Tenemos un Diablo Ya me la ganaste la frase Pero espérate Si tenemos Setecientos veinte Tendremos el siguiente Xbox No, imagínate Tener una sola persona Para tener un Xbox ¿What? No Lo Hola señora ¿Por qué es tan cuelada? Hace calor Me gusta sentir la brisa en la piel La calor Bienvenido perra Soy el granador de la magia Ah, no, espera Estoy haciendo las publicaciones Sigue dándole Le daré un poder mágico de fuego Tómale por favor Un poder Fuegático Gatotástico Están poniendo Hace el estilo Es el Nairus Love ¿No? Ajá Amor de Nairus Invoca de crear Una poderosa Verde la protectora Ya Ya te dan las magias Importantes Básicamente Solo tiene efecto Porque es evitar Utilízala bien Cuando estés cansado De causa Compete el combate Me rellenó la magia ¿Verdad? Gracias Sí Siempre lo hace Siempre lo hace Siempre te rellena todo Solo eso Nos importa Mira Soy muy flojo Para caminar